¿Dónde estamos? Escuchen a la gente, miren esos colores. Señores, bienvenidos a la bombonera. Señoras, señores, esto es Argentina contra Perú. Amigas, amigos, los saluda Mariano Closs. Una vez más tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia. Fernando Niembro. Hola Mariano, ¿qué tal? Felices de ver un gran partido. Un saludo para todos. De pie, señoras y señores, con ustedes el himno nacional argentino. Y bien amigos, veamos cómo forman los equipos. Un saludo. ¡Un saludo. ¡ underway, señoras y señores! ¡ mana? ¡ mana? ¡ mana? ¡más en laicha! ¡ ah! ¡Arranca el encuentro! Decime una cosa Fer, ¿quién te parece que va a ser el jugador? ¡Infracción! Parece que en esta se salvó, el juez entendió que no era para Amarilla ¿Qué otra cosa podía hacer? Iba a quedar en ridículo, el rival lo iba a dejar parado como un muñeco A esa velocidad, o lo bajás con la pelota y todo, o lo dejas pasar Sabiendo a lo que te exponés No lo va a alcanzar nadie, demasiado exigido el pase Bien interceptado, estaba muy atento para cortar Demichelis Mascherano Bitlia Messi Excelente maniobra Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo? Digo yo Pase largo hacia la zona del córner Centro al medio Ahí están, rechazando el centro Gran pase a través de la defensa Saca lejos la pelota de su arco Bitlia La juega por la derecha Va jugando por adentro ¡Uh! Justito llegó el corte La va jugando hacia atrás Y Rino Se va a meter al área Lo dejaron solo Ahí está el arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Si el centro es bueno puede ser gol Atención Silvia y cabecilla Cabezazo pero le error al arco Va a ser muy difícil que puedan parar a este hombre Es muy rápido y muy hábil Para buscar el espacio necesario para disparar Así todo Esta vez no le alcanzó para meter el gol ¡Prueba! Casi le cuesta el gol Qué bien se anticipó para ganar esa pelota Fue un pase muy pobre Es cierto Pero con qué velocidad pasó de defensa A ataque ¡Mascerano! Así está Recibe un pase fantástico No le puede quitar el balón Y le comete falta Ahí va Le pegó La verdad Esperaba mucho más de este tiro libre Le faltó un poco más de fuerza Y dirección Para abatir al arquero Despeja la pelota La juega larga Cerquita del córner Otro centro más Centro rechazado por la defensa Es un pase que rompe la defensa Centro al área ¡Gol! 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 ¡Qué bien le pegó! ¡Consiguen Abrir el partido Con ese gol ¡Estupendo! ¡Qué gran centro, eh! Así el fútbol Es sencilla Esa es la manera de cabecear Con decisión Y agresividad Perú Se pone en ventaja 1-0, señores Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para sostener la ventaja Viglia Vuelve a ganarla Busca un compañero Gran jugada Logran cortar el centro Messi Va solo Arribien abajo Y corta el avance Le aguantará Gran pase A través de la defensa ¡Gol! Definió magnífico Y ahora Ahora sí que encontraron Su mejor ritmo Ese balón Quedaba para cualquiera Pero él Él lo terminó empujando ¡Magnífico gol! Este goleador Tiene bien ganado Los aplausos Y es un excelente jugador La jugada fue buenísima Y el gol Tremendo Perú Amplía la ventaja 2-0, señores Están pasando un gran momento Con una ventaja De dos goles No tienen por qué Volverse locos Para buscar otro Intenta un pase Al vacío Farfán Gran pase Silbato del juez Final Final del primer tiempo Hay dos goles De diferencia En el marcador Pero la historia Puede cambiar En los últimos 45 minutos Vamos con los segundos 45 Tira un pase largo Hacia adelante Gran pase A través de la defensa Es un pase Que rompe la defensa Así se juega Señores Extraordinario Extraordinario comienzo De este segundo tiempo Señoras y señores Hago memoria Yo creo que ni siquiera pensó En ponerla en ponerla en ponerla en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota Pueden poner nerviosos A los rivales Traba la pelota Barriendo Fue limpio el quite La juega profunda Abre la defensa Con un pase entre líneas Lindo centro Desde lejos Está solo Tira un pase largo Al vacío Pero que hermoso Cabezazo Mercado Salva el equipo Con el despeje Atención Linda pelota al área Puede ser Así desperdicia La chance Con ese centro Impresilla Mercado Perú Estaba bastante cómodo Con esa ventaja Así definió Allí está el gol Amigos Imposible fallar algo así O no Niembro Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Donde tenía que ubicarse Para el toque final Las cosas Vuelven a estar Como al principio Felicitaciones por el empate Muchachos Ahora Van a ir por otro gol O van a dedicarse Vamos a ver Quien se va Cristófer Hurtado Noté que este equipo Defiende con muchos hombres En la zona central ¿Será por orden del técnico? Supongo que es una manera De quitarle peligro A los centros del rival Lo que pasa Es que quedan desprotegidos En otros sectores De la cancha Y sí No creo que el rival Solo se dedique A tirar centros Supongo que tendrá Más variantes Va el centro Dispara Señoras y señores Lo consiguió Pudieron adelantarse La base En el marcador Pero por favor Que le pareció La jugada A Don Niembro Aprovechó muy bien El espacio Que tenía Delante del arco Y desde allí Nunca falla Otra vez Y con este gol Llega a tres Lo tiene bien merecido Está sencillamente Imparable Último cambio Ya no pueden hacer Más modificaciones Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poder serenarse Y para poder seren Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja ¿Cómo se salvar? Si les llegan a meter el segundo El partido se habría complicado Por esto, por muy poquito Casi mete otro gol Es una pesadilla para cualquier defensor No saben si salirle Pase largo, buscándolos de arriba Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Infracción Tiro libre Yo no defiendo el juego brusco, para nada Pero es entendible que los jugadores tengan que tomar decisiones como esas Bueno, parece que se salvó de la amarilla El árbitro le está hablando Cristófero Hurtado La tira lejos de su campo A ver qué pasa desde ahí Increíble lo que perdieron ¿Cómo lo perdonan así? Sí, señor El resto del equipo tiene que darle las gracias por seguir llevando la delantera Esto será saque lateral La cruzan al medio No vibra cada peruano Se siente cada rincón Cuando el Perú se une para soñar detrás de un balón Cortemos nuestras gargantas Viviremos con emoción Que solo juntos podemos llegar a ver al Perú campeón Este es el sentimiento que los peruanos llevamos dentro Fue dentro de la cancha, nunca le faltará nuestro aliento Que sea nuestro credo, confiar que juntos todos podemos Porque esta camiseta con nuestra vida defenderemos Y alienta peruano no pare de alejar Y esta llena, llena de tanto y tanto saltar Y canta peruano no pare de cantar Que a la blanca y roja quiero ver en el mundial Que a la blanca y roja quiero ver en el mundial Lo que yo creo que ahora siento, me brota del corazón Incluso se me acelera cuando aparece mi selección El alma de los peruanos, su gana y su ardor Está en esta camiseta que defendemos por el honor Este es el sentimiento que los peruanos llevamos dentro Fuera y dentro de la cancha, nunca le faltará nuestro aliento Que sea nuestro credo, confiar que juntos todos podemos Porque esta camiseta con nuestra vida defenderemos Y alienta peruano no pare de alejar